Bueno, así de esta manera entonces Nichate Lohaita Amil Nachahui Aijel Siervo de Dios Y Yuhana Mejel Mejitizen Estos Siervos de Dios Apeja Nader Rufino Los Capastores Y Buenos Aires Que en este espacio mientras estamos Buscando otros programas Así que vamos a estar cubriendo Con esta Con este material que tenemos Para todos ustedes que están En la sintonía Pastor cuando usted quiera En una charla anterior Hice mención Al interés especial Del Señor Jesús Sobre los niños Cuando Él dijo Dejen a los niños que vengan a mí Porque de ellos Es el reino De los cielos Y también mencioné El libro de Proverbios 22.6 Cuando esta palabra de Dios En la Biblia Dice Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere grande Ya mayor No se apartará de él Yo puedo dar testimonio Yo pertenecí a un hogar Donde mi madre Donde mi madre Fue una devota cristiana Mi padre no Pero ella luchó Con sus hijos Para enseñarles La palabra de Dios Ella me llevó De muy niño En brazos A la iglesia Y allí yo recibí Primero la bendición De la oración Y de la influencia De la comunidad Del reino De cristianos Y luego cuando pude discernir Acepté a Cristo Como mi salvador Desde muy niño Hoy soy un hombre grande Llevo más de 50 años En el pastorado Y me dedico justamente A preparar líderes De niños Que impartan La palabra de Dios No solo en la iglesia Sino también En sus hogares Hoy quiero abordar Un tema muy importante Para que tengamos claridad En este asunto Hay tres ámbitos Donde el niño Recibe influencias Decisivas para su vida El primer ámbito Es el hogar El segundo ámbito Es la escuela Y el tercer ámbito Es la iglesia El hogar Es el más importante De todos Porque todos sabemos Los que ya somos Grandecitos Los que significaron Nuestros padres En nuestras vidas Lamentablemente Hay muchos Hombres y mujeres Cuyas vidas Se han descarriado Y se han Deformado Por la mala Influencia De sus padres 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 alejados De Dios Padres carnales Padres ateos Padres que no han tenido Temor de Dios Pero también es cierto Y esto es el tema De hoy Que muchos Hogares Transformados Por el poder De Dios Padres cristianos Padres que han Recibido a Cristo En sus vidas Y que han puesto El hogar Bajo la autoridad Del Señor Están siendo De una influencia Maravillosa En dos formas Siendo ejemplos De ellos De una vida Cristiana Transparente Una vida Cristiana Fiel al Señor Fiel al Señor Y la segunda El segundo aspecto Es que ellos mismos Son los primeros Maestros Que deben enseñar A sus niños El camino De la vida eterna El camino Del Señor La senda Hermosa Que tiene a Cristo Como nuestro ejemplo Y nuestra guía Permanente Los padres Deben estar Muy atentos A lo que ocurre En la escuela Atentos A lo que los niños Están recibiendo En la escuela No se pueden Desentender Esto es muy importante Deben saber Quien es el maestro La maestra De sus niños Que están recibiendo Y el tercer ámbito Es la iglesia Bendito sea el Señor Por la iglesia De Cristo Una iglesia Que está Basada En las enseñanzas Del Evangelio De la palabra De Dios Una iglesia Que le ha dado O le debe Dar especial importancia Al niño ¿Cómo? Haciendo que los pastores En primer lugar Preparen A los padres Para que sean Fieles al Señor Para que vivan Vidas De obediencia Al Señor El padre La madre Fieles Al Señor En su hogar Y en la iglesia Y que sepan Que los primeros maestros De los niños Son los padres En segundo lugar Preparando maestros En la palabra de Dios Maestros que se dediquen A estudiar La palabra de Dios Hay mucho material Cristiano Adaptado Para los niños Para que los maestros Preparados En la iglesia Dispongan De clases bíblicas Bien Preparadas Bien Centradas En el Evangelio Para preparar Para preparar A los niños En el camino Del Señor Esto es fundamental Porque nuestros niños Sufren La influencia Como dije De alguien Que tiene Mucho interés En ellos Que es Satanás Así como el Señor Tiene Sumo interés En los niños Satanás También lo tiene Cuando el Señor Dijo Dejen a los niños Que vengan a mí Porque de ellos Es el reino De Dios Satanás El imitador Terrible Dijo Y dice Dejen que los niños Vengan a mí Porque de ellos Es el reino De las tinieblas Donde yo los voy a robar Matar Y destruir Por lo tanto Deberemos Como iglesia Como pastores Estar alertas Y pelear esta batalla Por nuestros niños Por nuestras esposas Y esposos Y por la iglesia De Cristo Valuarte De la verdad Obedeciendo La palabra De Dios Y preparándonos Para que El principal Manjar Del enemigo Que es el niño No nos Sea Arrebatado Sino que Los llevemos En el camino De obedecer Al Señor De convertirse En hombres Y mujeres De bien Padres Y madres Que amen A Cristo Y que a su vez Formen familias Conforme Al pensamiento Y a la voluntad Adelante Pastores Adelante Líderes En esta batalla A la cual El Señor Nos da La victoria Asegurada Que Dios Les bendiga Ricamente Bueno A continuación Del estudio De ayer De ayer De ayer De ayer De ayer Trist Somos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días 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 Gracias por ver el video